Esta es una de las últimas fotos de Domingo Ramón Rivadeneira, el pasado 11 de enero en el cumpleaños de su hija Priscila, tres días antes de fallecer en el hospital de Lies del Puyo. El popular Lora, como cariñosamente lo conocíamos, falleció a los 65 años de edad. Varios familiares y amigos se pusieron frente a las cámaras de Expresa Temorona Santiago para lamentar su fallecimiento. Lo que sentimos es, yo por mi parte y de parte de toda la familia sentimos el vacío que nos deja nuestro hermano. Y era un hombre bien valiente y que hemos sido casi de familia valientes, nos hemos rendido casi al último todo, hemos dejado para todo al último. Nunca hemos visto tal vez la salud primero nosotros, sino que siempre hemos dejado para el último. Eso ha sido la causa para todos los hermanos que nos han ido dejando ahorita, porque así pasó con el otro hermano también, el primero que nos fue, y lo mismo ha pasado con él. Y así creo que nos va a seguir, porque así mismo nosotros no nos rendimos muy pronto en, así cuando estamos enfermos, lo que sea. Siempre dejamos para el último y era un hombre de bien ñeque, así como se dice aquí en Macas, ñeque y trabajador, responsable. Él tendría sus defectos, pero también sus virtudes tenía, y no digo nos deja un vacío y solamente quedan los recuerdos de él y de todos mis hermanos, porque sí fue un hombre de trabajo y responsable y nunca se vencía por nada. Solidarizarme primero con la familia de nuestro gran amigo Ramón Rivadeneira, más conocido en el arco popular como Lorita, siempre le conocíamos como Lorita. Y conocíamos mucho tiempo a Lorita, a Ramón, alguna vez él trabajó en el municipio, y desde ahí demostraba su interés y su preocupación por la ciudadanía, haciendo trabajos muy importantes para nosotros. Posteriormente le conocí en el consultorio, donde le conocimos mucho más, él padecía de algunos problemas inmunológicos, reumáticos, tenía un problema de la rodilla, y siempre estábamos comentando. Y claro, cuando él venía las cosas cambiaban, porque a veces uno como médico cansado se preocupaba de sus pacientes, pero cuando él entraba era un paciente particular, porque nos hacía bromas, nos hacía descansar de alguna forma, nos contaba chistes, y eso era el Lorita, ¿no? Eso era el amigo, el hombre que caminaba por Macas y de alguna forma cambiaba la forma de pensar de la gente. Así que yo me uno a esta pena por la pérdida de este gran amigo, y sobre todo a la gente de Macas, que lo conocimos muy cerca, a todos los amigos de Macas y a la familia Rivadeneira, pues nuestro sentido era pésame, pésame, pensamos que estamos perdiendo una gran persona, que Dios hoy la tendrá en su gloria, y que nos dé paz a los que quedamos en la tierra para seguir acá, pues sufriendo y luchando y alguna vez estar con él. Así que la muerte es un paso a la vida, a la nueva vida, y algún día estaremos nuevamente con Lorita en algún momento. Sentimos una gran pena por la partida de mi tío Ramón, que siempre estaba con nosotros, más que todo en estos últimos años, que yo también tuve otros rumbos y tuve que estar solo, y entonces ahí nos acompañaba, ¿no? A veces yo le decía a Lorita, Lorita, yo le llamaba siempre a él, Lorita, vamos de pesca, rápido, ven, venía. El tiempo era siempre con la puntualidad del hombre exacto, el tiempo era para él muy importante, eso aprendimos de él, de la responsabilidad cuando uno es de palabra y uno es honrado, ¿no? Entonces sentimos mucha pena la partida de él, y a la vez nos deja una gran enseñanza, que es ser bien alegre, compartir los momentos en alegría, cuando él estaba presente, era una gran oportunidad para reírnos en esos actos de disfrutar de fiestas y cosas con él. Entonces, que descanse en paz mi tío Ramón, y que sea un ejemplo para la familia, para ser alegres y compartir momentos y llevarnos bien en familiar. Me consterna demasiado porque es un amigo de más de 40 años, desde la administración del Don Washington Ricaute, trabajamos en el municipio de Morona, e hicimos amistad en ese instante, y desde ahí ha empezado este largo trayecto de más de 40 años de amistad con Domingo, con quien hemos convivido las buenas y las malas, como se dice, hemos vivido anécdotas, hemos pasado momentos difíciles, hemos compartido momentos felices con los mismos familiares, con los mismos amigos, él dejó muchos amigos por su forma de ser, por su característica de fuerza, una forma de chiste, podríamos decir, él le ponía el humor a cualquier cosa, pero aquello que él pronunciaba lo decía de manera directa, y eso prácticamente engranó en las personas que le conocimos a él, sabíamos cuándo él hablaba en serio, sabíamos cuándo él bromeaba, sabía, personalmente yo sabía cuándo él estaba triste, nos hemos compartido cosas personales, que a él le lastimaban, que a él le hacían feliz, o sea, han sido unas vivencias prácticamente únicas que se ha vivido con Domingo Rivadeneira, un excelente compañero de trabajo, es malo hablar de las personas cuando ya no están, por eso yo a veces prefiero que estas entrevistas se las realicen en vida, con aquellas personas o personajes que transitan en esta vida, pero en esta vez, ante la buena voluntad que tiene Priscila, su digna hija, con quien también llevamos una amistad muy estrecha, he venido acá para compartir estas apreciaciones que yo tengo de esta gran persona, de un ícono, diríamos, un ícono macabeo, porque él tenía su forma particular de ser, en todo momento era gracia, era jolgorio, todo era prácticamente una vivencia muy feliz con él, a pesar de las tristezas, con él hemos compartido unas guayusitas, hemos compartido una yuquita, a veces hemos podido comer cosas más exuberantes, si se puede decir, pero hemos estado en las buenas y las malas, él tiene muchos amigos, podemos hablar también de Huacho Ruiz, que es otro compañero del municipio, con quien constantemente los fines de semana nos encontrábamos en la casa de él, para reírnos, para compartir, él tenía ese don también de ser locutor, tenía un parlante en su casa, escuchábamos música, hacía la locución ahí, presentando los temas musicales, pasábamos prácticamente una vida divertida con él, a pesar de las circunstancias que le afectaban en la situación de salud a él, él tenía un problema de salud muy duro, pero ahí estuvimos para darle la mano, y así como él dio la mano a muchos, estuvimos con él, y le voy a contar una anécdota, que antes que él contrajera matrimonio, en el año 1982, trabajábamos en el municipio, en ese tiempo el ingeniero Patricio Maldonado, el ingeniero Román Astudillo, el arquitecto Fernando Arevalo, yo era dibujante del municipio, y se daban las fiestas de Río Blanco, entonces nosotros nos íbamos, él tenía una moto Yamaha Enduro 125, quedamos en ir a compartir esas fiestas en Río Blanco, él fue primero, había estado ahí recorriendo, y después con el ingeniero Maldonado, llegamos también a compartir la fiesta, y justo en la vía principal que conduce a Azucúa, le vemos a Domingo ahí, conversando con unas chicas, y el ingeniero Maldonado le dice, hola Domingo, ya llegamos, y nosotros le avanzamos a escuchar lo que él le decía a la chica, dice, oye mira, Domingo me dice, él le había avisado a la chica que se llama Johnny Francisco. Bueno, es mi abuelito, y siempre lo recordaré, por su alegría, su carisma, su forma de ser, cuando tenía que hacer carreras, le dolían las rodillas, pero igual decía, me tengo que ir, nos íbamos a visitarlo, y decía, tengo una carrera, me voy, y volví anoche, tarde, y así, era una buena persona, y, siempre le recordaré por, ser muy amable conmigo, y con mi familia, y siempre recordaré las palabras que decía, cuando, cuando estaba un poco enojado, decía, hijo de Caín, hijo de la valienta madre, y así, me va a dejar un vacío, dentro de mi corazón, y dentro, de la familia. Para mí, la verdad, fue una noticia, una noticia bien, bien dura, y muy, muy imprevista, porque, porque, días antes de que, de que todos estos, estos hechos se dieran, ¿no? yo estaba conversando con él, incluso, fui a buscarle a la casa a él, pero no, no, no lo encontré, y, y la verdad, yo como amigo, y, y el resto de, de personas que, que trabajamos junto a él, fue una noticia que, nos, nos impactó mucho, nos, nos dio, realmente, fue, un balde de agua helada, que, nosotros en ese momento, no pudimos asimilar, pensamos que, tal vez se trataba, de un mal chiste, o de, o tal vez creímos, que, que se equivocaron de persona, porque, porque todo sucedió tan rápido, todo, 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 todo fue tan rápido, y no, la verdad, no, no, no lo pudimos creer, hasta que, en realidad, ya, se confirmó, y con otros amigos, estuvimos incluso dispuestos, a ayudar a la familia, en lo que, en lo que se necesitaba, y en los procedimientos correspondientes, que, que se tenía que hacer, para, para poder darle, un velorio, y una, y una cristiana sepultura, se podría decir, la verdad, desde los, 16, o 17 años, que le conozco a él, él, ha sido, él ha sido bien, bien apegado, a sus amigos, y amigos, con los que trabajaba, en realidad, yo empecé, como quien dice, a trabajar con él, después de que él, tuvo su jubilación, en el municipio, y luego, él empezó, a trabajar, este, haciendo fletes, o carreras, pero él, él tenía un pequeño problema, de la rodilla, y fue ahí, cuando él, decía, que ya no puede manejar, muy seguido, o distancias largas, entonces, ahí es cuando, cuando él, se comunicaba conmigo, y me decía, necesito que me, que me lleves a tal lugar, necesito que me, des haciendo este flete, hay una persona, que se está yendo a Cuenca, llévale, hay una persona, que, no sé, se está yendo a Quito, muchas veces viajé con él, muchísimas veces, se podría decir que, que técnicamente, en todo el trabajo, que yo he hecho, ha sido con él, ha sido con él, hemos ido, hemos ido a Quito, a Cuenca, incluso, cuando él estaba haciéndose, un tratamiento, para la presión alta, allá en, en Saquisilí, era yo quien le llevaba, porque, a veces, él no podía manejar, entonces, fueron esos, los momentos, más memorables, que se podría decir, incluso, incluso, recuerdo, que una vez, fuimos de viaje, una vez, fuimos de viaje, con él, se dañó el carro, en medio camino, y la verdad, son momentos, que a mí, son momentos, que a mí, la verdad, me marcan, y, y recordar, acordarme de todo eso, que, 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 que viví, que viví con él, se podría decir, es, prácticamente, ahora, algo, que no se me va a poder olvidar, porque, en realidad, fue algo, algo, como les dije, muy, muy repentino, algo, muy, muy, muy rápido, definitivamente, un dolor, que, no tiene explicación, un hombre, que dejó muchos recuerdos, grabados, en el corazón, de, medio macas, yo pienso, que rebasaron fronteras, todas sus, ocurrencias, sus, gracias, su personalidad, tan única, única, y diría, especial, mi padre, Domingo Rivadeneira, un hombre macabeo, un hombre, como lo, lo decimos, en nuestra, en nuestra ciudad, un hombre, macanchi, 100%, que sus raíces, siempre estuvieron, en esta ciudad, en su tierra, nunca, pensó, jamás, irse a ningún lado, yo le decía, vamos a vivir en Cuenca, conmigo, y me decía, mi hija, no, me enseño, macas es mi tierra, y a pesar, de las circunstancias, él, se quedó, solo, en sus últimos años, eh, nunca perdió su alegría, como dicen sus amigos, aquí, a quienes agradezco, por estar aquí, nunca perdió, su alegría, su personalidad, fue única, un hombre muy sincero, un hombre que, siempre, fue frontal, eh, que incluso, en algún momento, alguien le había dicho, Lanza, queremos que seas un candidato, me comentó, en algún momento, y él dice, yo para eso no sirvo, porque yo les voy a decir, sus cuatro verdades, yo no sé, un hombre que de todo, hacía gracia, a eso me refiero, el amigo de todos, mi padre, Domingo Rivadeneira, me ha enseñado, a ser una, eh, una persona frontal, voy a recordar, todos sus consejos, el lema, que siempre llevó, en su boca, y en su vida, solo venciéndote, vencerás, el hombre fuerte, que demostró, hasta el último, a quien acompañé, hasta su último suspiro, cuando incluso, cuando incluso, le anestesiaron, no cerró sus ojos, es algo increíble, a una persona, cuando le, le anestesian, le duermen, cierra sus ojos, y pierde su, quizás, su conocimiento, llamémoslo así, pero él, no cerró sus ojos, en los videos, él, tiene sus ojos abiertos, con la mirada, eh, anhelando, quizás, reencontrarse, tal vez, nuevamente, con sus amigos, quienes fueron, parte de su corazón, tan grande, y noble, que él tenía, le voy a recordar, como mi consejero, mi mejor amigo, mi confidente, el que, nunca, me dio un consejo, con enojo, nunca, jamás, siempre, me dio un consejo, con amor, y, un hombre, muy generoso, solidario, que, incluso, yo le decía, papi, pero descanse, porque yo venía a verla, y le decía, papi, descanse, estemos aquí, no, mi hija, me están pidiendo un favor, me voy, ya vengo, y ese era, Domingo Rivadeneiro, un hombre, muy solidario, de lo que no tenía, él daba, y, agradezco a Dios, por la vida de mi padre, todos los años, que me acompañó, y acompañó, en esta tierra, alegró el corazón, de muchos macabeos, de muchas personas, y, agradezco a usted, a su prestigioso medio, por dar este espacio, no para, en, ensalzar quizás, a la persona, sino los valores, de esa persona, el valor, que va dejando huella, e impregnado, ese recuerdo, en el corazón, de las personas, y como decía, el amigo aquí, hace un momento, sería importante, hacer este tipo, de, de eventos, a personas, que nos acompañan, en vida, porque, cuando ya se nos van, ¿de dónde nos van a escuchar? En todo lado, intento encontrarte, y es en vano, ya no te veré, nunca más, fuiste mi héroe, mi héroe, sin capa, que me protegió, y con su fuerza, y valentía, enfrentaste, el mundo, del dolor, y los golpes, de la vida, nunca te rendiste, ni te doblegaste, mas siempre, mostraste, tu esencia, que hasta tu último, suspiro, no cerraste, tus ojos, mi cielo, se oscureció, con tu partida, pues tú, le dabas la luz, que yo necesitaba, hoy te digo, eres y serás, inmortal, vivirás, eternamente, en el recuerdo, de quienes tanto, te conocimos, y te quisimos, te amaré, por siempre, mi héroe, mi papito lindo, como yo le decía, y quiero dedicar, una canción, con cariño, para él, se van perdiendo, en el tiempo, mis años, se van quedando, muy lejos, ya no me lleva, mi padre, la mano, solamente, solamente, sus consejos, viven en mí, los recuerdos, de niña, cuando una estrella, del cielo, como recuerdo, a mi padre, que con eso, sonreía, mientras, mi madre, miraba, hoy, ya no quiero, que pasen, los años, porque mi padre, ya está viejo, se le han cubierto, de arrugas, sus manos, y de nieve, sus cabellos, Dios, Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú, puedes hacerlo, porque en verdad, no entiendo, Dios mío, por qué, se nos va, lo bueno, este dolor, que uno, como hija, siente, es un dolor, que no tiene nombre, y, yo hago un llamado, a todos los hijos, que dejemos, todas las diferencias, con nuestros padres, que aprovechemos, que ellos están ahora, con vida, a los que los tienen, que los abracemos, que les mandemos, un mensaje, que les hagamos saber, lo mucho, que los amamos, y lo importante, que son para nosotros, en ese sentido, gira la vida, todo, el valor, que ustedes dan en vida, eso es lo importante, lo material, es secundario, lo que importa, es lo que tú le das, a tus padres, hazlo ahora, porque ahora, todavía estás a tiempo, paz en la tumba, de Domingo Ramón, Riva de Neira, Sandra Marleni González, exprésate morona, Santiago, Tiago.